No de ahora, sino de hace mucho tiempo, pero lo toco ahora porque está nuevamente internado, que es Chano. Y entiendo que también vos sabés también, Leo, del tema de adicciones, vos la has pasado. Cuando te enterás que Chano está nuevamente internado, ¿qué pensás? Digo, ¿qué reflexión tenés? Primero me da mucha pena porque estar internado y vivir una vida así tan tortuosa es una vida tortuosa, ¿no? Y la vida estamos para tratar de hacer todo lo posible, para estar felices. Y la felicidad, ¿sabés cómo se consigue? Con tranquilidad, no con excesos. La euforia, si yo estoy en una noche de joda con mis amigos, eso es euforia y eso va a tener su bajón. La verdad que a medida que uno va madurando, nos vamos dando cuenta que la felicidad solamente la encontramos con la paz interior y con la vida sana. Yo recuerdo tener un vínculo con Chano, que yo lo que hice fue vincularme con él para tratar de ayudarlo para que hiciera una terapia con un chamán que se llama Cambó, que yo eso lo hice, lo de la rana y todas esas cosas. Estuve en la casa de él y la verdad que siento que esa terapia en su momento le hizo bien. Me costó mucho convencerlo. Pero creo que el problema que tiene Chano es que las clínicas no funcionan para los adictos. O sea, hay terapias alternativas que tienen que ver con la sanación chamánica, ¿me entendés? Porque la cocaína es una maldición. La sustancia de la cocaína es una sustancia maldita. O sea, ¿quién nunca la probó que no la pruebe nunca? Porque una vez que la probás no la alargás más. Tenés que estar todo el tiempo atento a no cometer algo, no sé, ya sea por una recaída de alcohol o por ahí por una recaída emocional, termines de vuelta consumiendo. Y si no haces un tratamiento bien hecho, el golpe vuelve a caer. Por otro lado, la ironía que tiene todo esto es que uno busca drogarse porque se quiere divertir. No es lo mismo alguien que tiene, no sé, que tiene diálisis o que tiene un cáncer o que tiene una enfermedad como diabetes, que se tiene que estar poniendo insulina todo el tiempo. Convengamos que uno llegó a la droga porque quería joda. Entonces eso hay que comprenderlo no con internaciones. Yo creo que a él le hace muy mal que lo internen, que lo traten como a un niño. Creo que lo que tiene que hacer él, no sé la situación porque no sabemos muy bien lo que pasa ahora. Pensamos de eso que había pasado cuando le habían pegado el tiro. A mí me dolió muchísimo, estábamos todos muy confundidos porque me pareció injustísimo que le pegaran un tiro y que le destruyeran el cuerpo. Pero bueno, toca fondo, ¿viste? Yo creo que es una persona que está llamando la atención tocando fondo. Pero la verdad es que todo lo que está ligado a la noche, a los excesos, el rock and roll está ahí y es un poco lo que tenemos que pagar los rockeros. Conocí a Leo que vos lo habías ayudado a Chano en su momento. La verdad que no me acordaba de eso. Y me parece que está bueno profundizarlo. ¿Esto fue hace dos o tres años, más o menos? No, mucho más, mucho más. Ha sido como, no sé, hace como siete años, seis años. Mirá, llegó un punto que el mismo psiquiatra de él me pidió que estuviera que lo ayudara. Porque yo, como Chano, compartíamos el mismo psiquiatra, muy bueno, por cierto. Yo hice un tratamiento con ese psiquiatra y pude salir rápidamente de mis adicciones. Pero yo tenía otro problema. ¿Con qué Chano te encontraste? ¿Cuándo lo viste, cuándo pudiste hablar con él, cuándo lo ayudaste en su momento? Y me encontré con el Chano que chocaba todo el tiempo, ¿me entendés? De hecho, me quería llevar en el auto, entonces me llamaba el psiquiatra y me decía bajate ya de ese auto porque no te amo a ningún tipo, porque era peligroso estar arriba del auto con él. Pero me encontré con alguien muy sensible, muy copado, iba a su casa, a veces me encerraba en la casa, no me dejaba salir, o por ahí salíamos, me quería llevar de vuelta a mi casa porque vivíamos cerca, yo vivía en Belgrano y en el Núñez. Pero yo, cuando lo vi, lógicamente que él estaba muy sensible, se sentía muy solo, me decían que estaba abandonado, cuando se hizo solista, que cantaba esa canción Carnaval Intro, que si vos ves, en Telefe, cuando estaba Rosín vivo, yo había cantado en Morphe, haciéndole la segunda a Chano, con la guitarra. Si ves, está ese video que yo estoy tocando con él, en Morphe, y eso yo lo hice, primero porque lo quiero, porque me pareció re buena onda, él me estaba buscando, me llamaba por teléfono, tipo 3, 4 de la mañana, y entonces no tenía, se había quedado solo, 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 ni los hermanos querían estar con él en aquel momento, porque se había separado tan biónica y todo, entonces yo le dije, bueno, mira, yo te voy a acompañar con la guitarra, yo te voy a hacer la segunda, pero vos vas a hacer este tratamiento con el chamán, con Gonzalo Sierra, porque a mí me había hecho muy bien, ¿entendés? Me había hecho muy bien el tratamiento, y aparte había ido también al psiquiatra, que iba a Chano, y yo estaba en un momento como estoy ahora, con el, viste, limpio, sin quilombos en la cabeza. ¿Y de qué se trata este tratamiento con el chamán? Digo, para aquellos que no sabemos, que somos ignorantes totales en la materia, ¿de qué se trata? Mirá, hay dos tratamientos que yo recomiendo para la gente que sufra de adicción o que tenga algún problema psíquico. Yo ahora, al que asisto, se llama Temazcal, con Z, y es un ritual ancestral que viene de México, y que se trata de reunirse con gente, entras dentro de un lugar, que sería como el vientre materno, que hay mucho calor ahí adentro, y se bajan las entidades ancestrales, y ahí se pide la sanación. Entonces, con eso desintoxicase el cuerpo. El que hizo Chano esa vez, que yo había ido a la casa, que lo forcé a hacerlo con el chamán, no lo hizo del todo bien, porque para hacer estas terapias hay que prepararse antes. Y él venía a pleno de días, de noches hard. Se trata de tomar mucha agua, y tenés que poner, el chamán te pone un, te hace unas quemaduritas, donde se pone el gel del medicamento que despide la rana de las amazonas, y eso te hace vomitar. Entonces sacás toda la toxina del cuerpo. Chano había vomitado un montón, finalmente él se había entregado a eso, se quedó dormidito, le dimos un besito, y lo dejamos. Y creo que después de ahí se fue para, con una chica, se fue para Italia, empezó como, mejoró su conducto. Yo si le podía explicar esto a su madre sería buenísimo, porque él tendría que tener ese tipo de tratamientos. Porque las adicciones ya no funcionan con, no lo podés encerrar, porque va a querer salir, y es una vida de mierda, sí. Tiene que buscar el contacto con la parte espiritual, hay que dar un escalón más. Ya cuando la droga no te sirve, es porque no te sirve más, ya está, ya no se puede hacer más. Es como es la canción de Cerati, se siempre mete un locura. Ya no hay más que hacer, sos tu propia ayuda. Él tiene que ser su propia ayuda. Y bueno, este tipo de terapias, te digo dos cambó, que fue la que él debería de haber hecho bien, pero que la hizo y le ayudó, como para salir un poquitito así. Pudo como salir de ahí un poco. Son desintoxicantes, ¿viste? Son como purgas, que lo que hace es sacar todo el tóxico que uno acumula en el cuerpo. En cambio, cuando uno hace un tratamiento en una clínica, te van a encerrar y te van a dar pastillas, para poder, para, ansiolíticos y medicamentos, y esto y lo otro, y es un plomo, es un sufrimiento. Claro. Pregunto, Leo, porque en las últimas horas también estoy escuchando a diferentes artistas. Entiendo que ha generado también polémica en las últimas horas, por ejemplo, Iván Noble, que dijo que, palabras más, palabras menos, en relación a la situación de Chano, que a veces el show no debe continuar, ¿no? En plena recuperación, volver a los escenarios, volver con su carrera musical, por ahí lo lleva a recaer en ese sentido, por estar en este contexto, ¿no? ¿Qué te parece lo que dice Iván en ese sentido? De que a veces show must go on, no. Claro, yo no sabía lo que había dicho Iván, pero me parece coherente, ¿sabes? Porque yo cuando vi que él rápidamente ya había salido a las tablas de vuelta, me pareció que era demasiado próximo. Después, aparte, recordemos que no solamente tiene problemas de adicción, también tuvo ese problema de que le retiraron, le sacaron el vaso, creo que tenía como, ¿no? Un problema serio, por el tiro que le habían pegado. Creo que sí, que tendría que haberse dedicado enteramente a su recuperación, en vez de volver rápidamente, ya sea por una cuestión de ego, de querer reafirmar el público, y ese tipo de cosas. Creo que sí, quizás el error fue que rápidamente volvió al escenario, tendría que haber dedicado profundamente a poder desintoxicar su cuerpo, bueno.